Ay, Santiago, ¿cuántas veces te he dicho que no? Hola, Patricia. Eugenia, perdóname. Se me olvidó que salías hoy. ¿Y mis hijos? ¿En dónde están mis hijos? Quiero verlos. Es que... No, no están, no están. Mira, por favor, perdóname. Te lo juro que se me hicieron bolas las fechas. Aparte, se me pasó el tiempo volando desde la última vez que hablamos. ¿Por qué no regresas al rato? ¿Me estás diciendo que no puedo entrar a mi propia casa, Patricia? Estoy saliendo de la cárcel. No puede ser que no puedas tener ni un poquito de consideración conmigo. Eugenia, no te pongas así. Entiéndeme, lo hago por tus hijos. A ver, piensa la impresión que se van a llevar de verte aquí. Mejor, al rato que regresen, pues hablo con ellos y los voy preparando, ¿sí? Por favor, por favor, regresa más tarde. Oye, ma.